¿sentiste a fobia segregado en algún momento de la llamada escena? desde el primero acorde que estuvo muy cagado que estuvo muy cagado porque al mismo tiempo también aprendimos una lección muy chingona que fue abrir la trolebus ¿fue la de Pachuca? no, no, no la de Pachuca fue nuestra primera salida la de trolebus fue en una prepa en un salón de artes manuales de una propa entonces llegamos y pues era trolebus no conocíamos a trolebus y wey, éramos, veníamos de contextos absolutamente diferentes pero hasta la fecha soy amigo de Choluis desde ese día o sea el wey ahorita está en México el wey estuvo viviendo en Sevilla un chico tiempo este, los vi el otro día pues nuestro contador es el mismo contador este, pero fue como un shock ¿no? porque te das cuenta que bueno pues wey nos vamos a subir a la misma tabla y nos vamos a enfrentar al mismo público nada más que ellos si tienen amplificadores y nosotros todavía no nos podemos comprar uno yo toqué con el amplificador de ellos tocamos con la batería de Demex entonces fue como una una lección de lo de pues de algo muy padre muy hermanable ¿no? de este pues wey nos vamos a subir al mismo tren nos vamos a subir a la misma tabla y nos vamos a enfrentar al mismo montón de forajidos que están allá arriba y wey desde que nos no estábamos todavía en el escenario desde la escalera ya nos estaban gritando wey ya nos estaban inventando la madre y todo pero empezamos a tocar y todo cambió o sea todo se puso divertido y nos tuvimos que volver a tocar nada más teníamos 5 rolas tuvimos que volverlas a tocar y estuvo muy padre pero después si hay muchos que nos segregaron ustedes no son rock si ustedes son rock es que bueno que no soy rock la verdad o sea está bien feo o sea como de o sea ser rock no quiere decir que soy contestatario y que soy este un luchador social wey no ser rock es ser libre y si tú te dices que mucho rock y yo no soy porque tú tú no me dejas ser libre pues wey está un poco equivocado ver esto